Buenos días queridos hermanos, queridas hermanas. Kamisaraki, Hilatanaka, Kullakanaka, Ayillanchu, Waijepanaykuna. La Predatura de Juli, con los amigos de la Predatura de Juli, queremos proponerles a ustedes cuatro temas de reflexión en estas cuatro semanas de adviento que se aproximan. Hemos tomado como punto base la encíclica de nuestro querido Papa Francisco, la última, Cari Fratelli. Esta encíclica que habla sobre la fraternidad universal, el amor, la amistad social, es decir, sobre la amistad de las personas. Cari Fratelli era la expresión que le gustaba usar a San Francisco de Asís para referirse a todos sus hermanos, así como también al conjunto de la creación. Por eso, en estas cuatro semanas, cada dos semanas, queremos compartir con ustedes cuatro temas que pueden ser temas de mucha actualidad, sobre todo para nuestra región, para nuestro ámbito. Hoy queremos empezar esta primera sección mostrándoles, haciéndoles una introducción a la encíclica Cari Fratelli, que está a cargo mía y también a cargo de María José Carrán. Para la siguiente semana, hablaríamos, el tema sería migración y trata de personas, a cargo del padre Vicente, que todos ustedes lo conocen, y de la hermana Carmen Rosa Collamamani, Cayo Mamani. Y para la tercera semana de Adviento, queremos hablar sobre la coyuntura política, sobre los derechos humanos y el medio ambiente, a cargo de Pilar Arroyo y del padre Simón Pedro, el padre Benedictino. Y la última semana de Adviento, queremos proponerles la reflexión sobre el reto de las culturas originarias, a cargo de la hermana Sofía Chipana y del padre Pedro Junges. Son cuatro personas que tienen experiencia de trabajo en nuestro ámbito. Y sobre todo queremos leer estos temas que acabo de mencionarlos a la luz de la encíclica Cari Fratelli del Papa Francisco. La metodología es simple y sencilla. Cada semana se les va a colgar estos videos para que lo puedan leer y escuchar y meditar durante la semana o en el momento que ustedes vean por conveniente en el canal de YouTube o en el Face de la Predatura, en el canal de YouTube del Monasterio Benedictino de la Resurrección. Y cada viernes de 7 a 8 vamos a tener un debate público, un debate más que debate, un diálogo entre las inquietudes, los comentarios y lo que pueda suscitar estas reflexiones alrededor de la encíclica Cari Fratelli, como yo acabo de mencionarlos. Hoy me toca no solo presentar este trabajo de iniciativa pastoral, sino también hacer una lectura de la encíclica del Santo Padre y ver la importancia para todos nosotros. Para eso tengo un poco más de 20 minutos y quiero compartirles con ustedes mis reflexiones sobre a partir de esta lectura. La encíclica, esta encíclica, me gusta considerarlo, es la segunda, digamos, la tercera encíclica del Papa Francisco. La primera fue sobre la fe, la segunda fue sobre la ecología y la tercera es sobre la amistad. Pero a mí me gusta, en cambio, verlo dentro de otra trilogía, una trilogía de la obra que está de moda hablar de las trilogías literarias. También creo que la obra del Papa Francisco, con esta, también se puede, digamos, enlazar y armar una trilogía de pensamiento. El Papa nos escribió la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, que hablaba sobre el mundo y su actualidad, unas apreciaciones muy valiosas e innovativas del Papa Francisco, su manera como ve el mundo, desde no como un círculo, no como un cuadrado, no como un punto y los demás como perifería, sino como un poliedro, donde cada ángulo hace parte del conjunto, donde no existen periferías, sino existe el conjunto y en el conjunto está la armonía, porque el centro puede educar a la perifería y la perifería puede educar al centro. Esa figura del poliedro nos ha enseñado que es su manera metafísica de ver el mundo. Después el Papa Francisco nos ha escrito una exhortación también apostólica, Amoris Laetitia. Amoris Laetitia sobre el amor, ya no en el mundo, pero el amor dentro de la familia. ¿Cómo es el misterio del amor y cómo el amor es el elemento indispensable para que todos esos mecanismos que están entrelazados dentro del mundo de la familia puedan funcionar? En este tiempo la pandemia nos ha golpeado con fuerza y las familias que no estaban construidas sobre la roca del amor, ha venido el viento, la marea, la pandemia, el COVID y los ha golpeado, y los ha golpeado muy fuerte. Familias que se han divorciado, parejas que se han divorciado, abusos dentro del hogar, mujeres maltratadas, etc. Entonces, ese documento habla sobre la importancia del amor y cómo entender el amor dentro de estas relaciones. Y ahora el Papa nos ha presentado este tercer documento. Entonces, el mundo, la familia, y creo que ahí está el secreto que es la persona. Es decir, nosotros vistos como hermanos, ¿no? Me gusta que en el pueblo Aymara todos también nos conozcamos y nos saludemos como hermanos. Eso es gratificante. Así lo hacían en el pueblo de Israel, entre los judíos, se llaman siempre hermanos, hermanas. Y me encanta cuando nosotros aquí en el pueblo Aymara también nos saludamos de esta manera. El misterio del ser hermano, el misterio de la fraternidad, y el Papa habla de la fraternidad universal, en otras palabras, de la amistad. Esa es la trilogía a partir del cual el Papa nos quiere educar para este tiempo nuevo. Esta encíclica, que tiene un valor, ya por el hecho de ser encíclica, que habría que explicarlo con más detenimiento, es magisterio de la Iglesia. Una encíclica tiene el peso de un documento oficial. Los Papas enseñan a través del magisterio ordinario y del magisterio extraordinario. Y una de estas expresiones del magisterio del Papa son las encíclicas. Entonces es un documento valioso, porque obvio que sale con la firma del Papa, pero detrás seguramente hay un equipo de expertos, de científicos, de teólogos, de filósofos, de analistas, de sociólogos que han podido, junto con el Papa, leer a partir de este punto la situación actual de nuestra sociedad. ¿Qué nos está pidiendo el Santo Padre? Nos está pidiendo en esta encíclica, Cara y Fratelli, la importancia y la actualidad de la amistad. Amistad. Algo que casi ningún político habla, porque no les interesa ese tema. Pero el Papa nos muestra, si no construimos sobre la amistad nuestras relaciones, no estamos construyendo sobre roca firme. La encíclica, la encíclica es un texto un poquito grueso, vale la pena leerlo, detenidamente y pausadamente. El Papa, ya lo conocemos, tiene una sencillez en su lenguaje, sus frases son sencillas, no son complicadas al momento de meditar y de reflexionar, sus elucubraciones y sus intuiciones filosóficas, sociológicas, teológicas, son expresadas de una manera muy sencilla, y da gusto leerlo. Empiezas, es casi como una novela escrita para gente sencilla. Este texto lo ha dividido en ocho capítulos, y empieza hablando sobre la situación del mundo, un mundo, el mundo cerrado, los desafíos del mundo cerrado, los problemas del mundo cerrado. Después el Papa, a partir de esa lectura que ahorita vamos a tocar, el Papa habla sobre el ejemplo de Jesucristo, el ejemplo de la amistad, y pone la famosa parábola del buen samaritano, y lo llama un extraño camino. En el tercer capítulo, el Papa nos propone pensar y gestar un mundo abierto, frente a esa postura del mundo cerrado, ¿qué significa el mundo abierto, las relaciones abiertas? En el cuarto capítulo, el Papa habla de un corazón abierto al mundo entero, una persona que se abre al mundo, y que el mundo se abre a la persona. En el capítulo quinto, el Papa, después de haber hablado de estas relaciones interpersonales, interfamiliares, intersociales, hace un salto, y habla, ¿cuál debe ser la mejor política? Hoy, en la actualidad, los desafíos de una mejor política, basadas en la amistad social, en la amistad, en la fraternidad universal. Y para eso, en el capítulo sexto, el Papa nos va a proponer, el diálogo y la amistad social como puntos importantes. Entonces, reflexiona, ¿qué es diálogo? Frente a los monólogos, que hoy estamos acostumbrados a escuchar, desde nuestros políticos. Y, en el penúltimo capítulo, nos expresa la importancia de, caminar, o caminos de reencuentro, volver a mirarnos, como personas, como sociedad, como mundo. Y el último, que eso sería también otro tema de otro día de reflexión, el Papa habla sobre las, como las religiones del mundo, las religiones principales, ¿no es cierto? Y nosotros podríamos incluir benévolamente también a todos los hermanos de las sectas, los hermanos separados, los hermanos protestantes, pero el Papa está hablando, las grandes religiones del mundo deben estar al servicio de la fraternidad, no al servicio de lo opuesto, lo opuesto es la violencia, están viendo cómo sucede con los musulmanes, cómo suceden sus diálogos con los judíos, pero también sucede lo mismo en nuestras sociedades, las sectas en su afán de proselitismo, no hacen sino crear y suscitar violencia en el corazón de las personas, y el Papa pide que todas las religiones estén al servicio de la fraternidad del mundo. Entonces, yo quiero proponerles en este momento de reflexión, junto conmigo, leer la encíclica a partir del capítulo primero, Las sombras del mundo cerrado, y lo que es pertinente, creo, para nosotros, he querido hablar sobre el siguiente punto, que para nosotros es importante, el capítulo sexto. En el capítulo sexto, el Papa habla, ya les dije, sobre el diálogo y la amistad social. Entonces, voy a partir de la lectura del primer capítulo, un mundo cerrado, dice el Papa, sombras del mundo cerrado, ¿no? Sombras del mundo cerrado. Debemos partir de una experiencia, el Papa parte de una experiencia muy importante, muy importante. Dentro de su ministerio papal, y como una autoridad mundial, ha tenido algunos diálogos, conversaciones con presidentes, jefes de estado, con autoridades civiles, incluso militares, líderes políticos de todas las razas y estirpes. Y el Papa menciona dos encuentros muy importantes que le han abierto la mente para escribir este texto. Un encuentro, y lo nombra, su encuentro con el patriarca Bartolomé. El patriarca Bartolomé es de la iglesia ortodoxa. El Papa se ha querido acercar y conversar con este patriarca, y han visto que tienen ideas comunes sobre la fraternidad. Pero otro diálogo importante que le ha sellado y le ha marcado al Papa es el diálogo con el imán. Y el imán se dice a los sacerdotes musulmanes. El gran imán, el gran jefe musulmán, al-Med al-Tayet, con quien el Papa compartió estos temas sobre la importancia de la fraternidad. Y ahí se dio cuenta. Y eso, solo a modo de paréntesis, el Papa Francisco probablemente lo hizo, realiza este encuentro, haciendo memoria también al encuentro que San Francisco tuvo con el jeque musulmán de ese tiempo, que tuvo que viajar desde Italia hasta África. Porque San Francisco es el ejemplo de fraternidad plena en todos los sentidos. Entonces, estas experiencias le marcan al Papa para no solo decir qué bonito me he encontrado con una persona, sino los temas que hemos podido conversar. Y esos temas que el Papa conversa luego lo metaboliza, lo asimila, lo reflexiona y nos los transmite, nos los enseña, hoy por medio de esta encíclica. ¿Qué ha visto el Papa Francisco en su larga vida? Él tiene ya más de 80 años. Ahora está trabajando en Europa, trabajó en América, es sudamericano igual que nosotros. Una de las cosas que ha marcado a su generación, a la generación del Papa Francisco y que no nos marca a nosotros, es el tema de la guerra. Todos los europeos, el punto, digamos, el punto, ¿cómo se dice? La expresión, ¿no? la piedra fundamental de su existencia está marcada a través de esta experiencia de la guerra, las dos guerras mundiales. Culminadas las dos guerras mundiales, toda Europa estaba destrozada. Para el año 50, Europa, se ven los vecinos, franceses, alemanes, italianos, españoles, ingleses, etc., polacos, rusos, se ven que se han destrozado entre ellos, se han aniquilado, se han destruido el odio, el afán de poder, los nacionalismos de ese tiempo, han hecho que el espíritu de las personas no mire al otro, sino a través del filtro del odio, de la adversidad, del miedo. Incluso, ya no voy a hablar del tema de la raza, el color de la piel, el color del cabello, exageraciones que hoy nos asombramos cuando analizamos este tipo de sociedad tan culta, pero decimos cómo han caído. Cuando terminó la segunda guerra mundial, los jefes de estado de Europa se propusieron y empezaron a dialogar y decir así no podemos caminar, tenemos que crear una nueva Europa, una Europa unida, una Europa con un mismo espíritu. Y entonces surge una novedad donde empiezan a existir personas brillantes, ahora no recuerdo, no me viene a la mente, como Kondal Adenauer, políticos italianos que comienzan a ver esta Europa, la necesidad de ver la Europa como una unidad. Y entonces surgen los trabajos para realizar la Unión Europea. Y la Unión Europea es curiosamente lo opuesto al tiempo de la guerra. Y la Unión Europea tenía que basarse en un mismo espíritu. Fruto de ese espíritu era la y es la moneda única que hoy es una realidad. No existen fronteras en Europa. Nosotros estamos peleando aquí por fronteras en Europa y han quitado las fronteras, tienen moneda única, etc. Han ido caminando, la guerra les ha golpeado, han avanzado, han creado la Unión Europea. ¿Qué sucede? Han pasado algunas décadas, ya van casi un poco más de 50 años y parece que el corazón del hombre, siempre el corazón del hombre es un misterio. Estamos volviendo, en vez de construir y fortalecer en Europa y en el resto del mundo esa unidad, esa fraternidad, estamos volviendo a vivir conflictos, nacionalismos, ideologías, racismo, egoísmos que para algunos son fruto de conflictos sociales y para nosotros los cristianos es fruto del pecado. Estos problemas, estos conflictos, no hacen, sino, dice el Papa, encerrarnos a nosotros mismos, encerrar nuestra sociedad, encerrar nuestro mundo. Ahora Europa está tratando de volver a sus nacionalismos, los franceses, los alemanes, los españoles, los griegos, los irlandeses. Parece que todo el trabajo se está desmoronando. Entonces, ha existido en estos años mucho tipo de literatura, literatura que han ayudado a crecer este espíritu de unidad, pero también literaturas que han mermado este espíritu. Uno de esos libros que siempre lo recuerdo es este que escribió un Josef Kirchner, un alemán, el arte de ser egoísta, el arte de ser egoísta, como si con el egoísmo vamos a construirnos como personas y como sociedad. ese tipo de lecturas han ido dañando a nuestra sociedad. El egoísmo nos encierra y nos encierra no sólo como personas les decía, sino dentro de nuestra sociedad y como mundo. ¿Qué propone el Papa? El Papa dice que es urgente volver a tener ese espíritu de abrirse al mundo. Necesitamos abrirnos al mundo, necesitamos abrirnos a la economía, abrirnos a la sociedad, abrirnos a la política, abrirnos al contexto mundial. Ese es un mérito importante. Pero si tú te quedas en tu gueto, te encierras. Hoy un problema al otro lado del mundo nos afecta así como nuestros problemas afectan al otro lado del mundo. Otro problema grande que nosotros tenemos que enfrentar en este tiempo es la colonización cultural. El Papa habla de un desconstruccionismo. Cómo la libertad del hombre está malogrando nuestra sociedad. La libertad malentendida. La libertad que pretende ignorar toda la historia para centrarse sólo en el hoy y mirar hacia adelante sin esa base sustancial que es nuestra historia nuestra tradición. Estamos deconstruyendo como decía Francis Fukuyama estamos llegando al fin del hombre al fin de la humanidad por culpa de una libertad mal entendida mal actuada. La colonización cultural también nos obliga hoy a reflexionar temas importantes. ¿Qué se entiende hoy por democracia? ¿Qué es justicia? Justicia social o pecado individual pecado social. ¿Qué entiende la sociedad por estos términos? ¿Qué entiende la sociedad por conciencia? ¿Qué cosa significa conciencia moral? Así como ¿Qué cosa significa impuestos? Son conceptos que necesitamos siempre meditarlos porque si no podemos caer en esta colonización cultural en este desconstruccionismo. Hoy también el afán de muchos políticos no es sino dominar. Hoy por las redes se domina se habla por ejemplo de que las próximas elecciones en el mundo va a depender de cuánta información metes en las redes y las redes o sea las computadoras van a emitir el valor o las estadísticas para que nosotros podamos elegir a las autoridades es cuánto cuánta información metes eso es lo que nosotros después vamos a tener que asimilar vivir en esta sociedad entonces los que tienen afán de dominio no crean sino desconfianza desesperanza fíjense toda literatura que ha surgido a partir del bendito COVID es o no es creado detrás de eso qué es lo que se produce sin ir a buscar las causas es esa desconfianza que nosotros la desconfianza social la desesperanza social y con esos con esos sentimientos no podemos vivir triste si una persona empieza dejarse encerrar por la desconfianza la desesperanza esa persona y esa sociedad no va a progresar entonces el Papa termina analizando en el primer capítulo cómo está la situación de la persona humana después de esta guerra después de estos de este siglo del siglo pasado a qué punto estamos llegando parece que la persona humana se está cada vez por lo general empobreciendo en lugar de ir mejorando en su calidad humana en lugar de ir acercándose al perfecto hombre el perfecto hombre Jesucristo hoy por todas partes vemos explotaciones abusos aprovechamientos fíjense nomás en este tiempo de pandemia políticos que se han aprovechado de la pobreza de la gente comerciantes que se aprovechan de las necesidades de la gente tiendas que se han aprovechado farmacias de la enfermedad de la gente subiendo precios el otro solo es visto para cuánto me aprovecho dónde está esa fraternidad tenemos trabajo infantil a gran escala en el Perú en nuestra zona tenemos engaños abusos laborales dominación este año hemos sufrido mucho y nos ha salido también a nosotros curiosamente sentimientos de xenofobia de racismo algunos inmigrantes han tenido que esconderse durante la pandemia yo mismo lo he visto como en nuestra región curiosamente la pandemia ha hecho aflorar estos sentimientos negativos que estaban ahí dentro tenientes gobernadores que se me han acercado diciéndome por qué se tiene que ayudar a los extranjeros decisiones tan drásticas contra los inmigrantes una dominación psicológica a las masas a las personas fíjense cómo trabajan los medios de comunicación la cantidad de redes criminales que están surgiendo en nuestra patria y en nuestra localidad y en nuestra sociedad el contrabando el narcotráfico la minería ilegal etcétera hoy todo es el afán de dinero cuántas personas se están yendo a la minería ilegal por juntar algo de dinero sin pensar en su salud en futuro porque no tienen una información no tienen una prevención adecuada a dónde estamos caminando todo eso aparte de los problemas los conflictos sociales que nosotros hemos estado viviendo en este tiempo pueden suscitar en nosotros dice el papa francisco sentimientos de conflicto y de miedo conflicto y miedo si en tu corazón anida la violencia si en tu corazón va dándose espacio al conflicto tienes que estar atento lo mismo si te estás dejando llevar por el miedo el miedo es una cosa de la cual nosotros tenemos que cuidarnos porque el miedo es lo opuesto a la fe adán 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 dónde estás le preguntó el señor el día que adán pecó señor tuve miedo y me escondí el miedo nos esconde el miedo nos encierra el miedo nos crea desconfianza frente al otro el miedo no nos va a dejar crecer como personas entonces el papa propone que es urgente hoy volver a considerar el sentido y el valor de la de la amistad qué es la amistad y el papa pone el ejemplo de del buen samaritano y ahí creo que le ha faltado una cita que es para mí muy valiosa y es el complemento en el testamento de Jesús su el resumen de su vida lo dice en una frase genial que para nosotros tiene que ser siempre motivo de inspiración no hay amor más grande dice el señor que el que da la vida por sus amigos y de eso trata la encíclica no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos lo subrayo no dice querido hermano hermana gilata gilatanaca gilatanaca no dice no hay amor más grande que el que da la vida por su esposa por su esposo no dice no hay amor más grande que el que da la vida por sus hijos o por sus familiares por sus abuelos no el señor dice no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos ese es creo el trasfondo esencial de nuestra existencia Jesucristo lo que ha construido es amistad en Mateo en el evangelio Jesús dice con el dinero injusto gánate amigos porque el día en que te falte al menos quedarán tus amigos gánate amigos con el dinero injusto es decir el ideal o la perfección de nuestras vidas es caminar hacia la amistad construir la amistad construir la amistad con mis vecinos con mis familiares con los demás construir la amistad con el sistema perdón con el ecosistema con la naturaleza a la cual San Francisco le decía hermano sol hermana luna hermana planta hermano etc la amistad hace que también podamos respetar nuestra pachamama porque si no tanto hablamos de la pachamama pero basura por todo lado contaminación por todo lado la amistad con el otro la amistad con el medio ambiente con el mundo y la amistad con Dios ya no les llamamos siervos les llamamos amigos esa es la finalidad fíjense de nuestras vidas la amistad es a lo que nosotros nos hace crecer y sentir como personas no importa cuánta plata hayas acumulado hermano puedes tener mucha plata en el banco pepitas de oro mucha gente acá me han dicho que tienen sus pepitas de oro pero si no tienes amistad si no tienes relaciones humanas si no sabes construir relaciones sociales si no sabes construir relaciones políticas en el sentido bueno del término te vas a encerrar en ti mismo y cuando una persona se encierra fíjense hay algunas personas que caminan a la vejez como si estuvieran caminando hacia la soledad cada vez más solos más solos más solos ¿quién pregunta por ellos? porque se han encerrado el Papa nos pide no ábranse al mundo dice el Papa en el capítulo 2 de la encíclica en el capítulo 1 necesitamos abrirnos dice el Papa abrirse al mundo abrirse al otro y ¿cómo nos podemos abrir? a través de ahí habla el Papa Francisco cuatro dos cosas en el capítulo sexto a través del diálogo y de la amistad social el diálogo y la amistad social el Papa habla del diálogo social hacia una cultura nueva y en el número 202 habla sobre los héroes del futuro ¿quiénes son los héroes del futuro? esas personas que van a saber trabajar en un diálogo nuevo en un diálogo social nuevo y son las personas que van a crear una cultura nueva el Papa está invitando héroes del futuro dice el Papa que necesitan aprender a dialogar qué pena cuando vemos políticos que no saben dialogar o qué pena cuando tenemos que escuchar monólogos porque hay personas que no saben escuchar tener un oído al otro qué pena cuando en el hogar en la casa hay monólogos que no llegan a intercambiarse interrelacionarse cuando no educas a tus hijos entonces prevalece la violencia prevalece el golpe prevalece el conflicto prevalecen las manifestaciones duras y fuertes contra la contra la 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 sociedad los políticos los políticos deben aprender a expresar este y ser los maestros del diálogo miren lo que hemos vivido en estas semanas nosotros en este tiempo lo que hemos vivido nosotros en este tiempo aquí en el Perú fíjense estamos viviendo situaciones difíciles ¿por qué? porque las autoridades no saben dialogar con el pueblo y abren los ojos el diálogo dice el Papa es importante para construir una amistad el ideal de un político es haber construido esa amistad no quiero citar a políticos pero nosotros conocemos ciertos políticos en la historia que a través de cartas a través de amistades han sabido fortalecer sus partidos hoy la amistad es valiosa a este nivel a nivel social a nivel político si nuestros grandes líderes supieran construir la amistad seguramente eso sentiría una repercusión dentro de nosotros eso va a generar dice los que son héroes del futuro vamos a poder generar una cultura nueva la cultura nueva para nosotros es crear un espíritu nuevo dice el Papa un espíritu nuevo basado sobre la amistad basado sobre la amistad no importa ya vuelvo a decir si tienes muchos títulos no importa si tienes mucho dinero si tienes muchas propiedades pero si no tienes amistad si no tienes relaciones entonces el Papa habla en el capítulo sexto de el gusto de saber reconocer al otro en su diferencia fíjense nosotros como pueblo aymara nos gusta que nos reconozcan como pueblo aymara dentro de nuestras diferencias de nuestras tradiciones nuestras costumbres lo mismo nosotros debemos aprender a reconocer las costumbres y las tradiciones de los otros si el mundo se abre al pueblo aymara el pueblo aymara se puede abrir al mundo sería un beneficio imagínense podría venir dentro de poco el turismo porque abrimos nuestro corazón a los demás como han hecho los otros pueblos del Perú entonces el gusto por saber reconocer al otro el gusto por saber acoger al otro pero si nosotros nos presentamos con un espíritu hermético con un espíritu antisocial con un espíritu quien va a querer visitarnos vernos saludarnos conocer conocer nuestras tradiciones nuestras costumbres el gusto por reconocer al otro también prevalece en tu vida y lo mismo el Papa también habla sobre la amabilidad la amabilidad fíjense son palabras que para nosotros pueden sonar como de cotidianas pero hoy son términos valiosos dentro de nuestras relaciones interpersonales para no terminar para no cansarles mucho nuevamente solo quiero englobar todo este capítulo en esta cita que es el resumen de la vida de Jesucristo nuestro Señor no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos esa es la esencia de esta encíclica y hay que leerlo desde esa perspectiva desde esos ojos hermano hermana aprende a construir amistad es lo más valioso aprende a invitar a tu prójimo a tu vecino a tu vecina sea amable aprende a tener el gusto por reconocer sus cosas particulares sus cosas sus propios valores en la medida en que lo hagas eso también los otros lo harán contigo entonces podremos estaremos poniendo las bases de una cultura nueva lo mismo para aquellos que quieran ser políticos del futuro políticos del futuro construyan sobre dice el Papa sobre el diálogo vuestros trabajos y sobre la cultura nueva necesitamos este tipo de héroes y eso también le pido para ustedes en este tiempo de adviento preparémonos para la Navidad con ese espíritu cómo crear amistad y aprovechar las circunstancias para crear amistad si esta Navidad al final de la Navidad podemos cosechar nuevas amistades bendito el Señor pero si en esta Navidad cosechamos egoísmos pidamos entonces al Señor de la vida que nos enseña a través del Papa Francisco a tener ese espíritu y también nosotros como prelatura como iglesia podamos construir nuestra base siempre sobre la roca de la amistad muchas gracias y gracias a ustedes y bendito el Señor que el Señor nos siga bendiciendo y protegiendo en este tiempo de pandemia gracias 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 Gracias.